y señores vamos a conversar dentro de un momentito con el doctor Luis Peña Núñez es el secretario general del colegio médico dominicano saludo para el doctor Waldo Ariel Sojero Waldo Ariel saludo para el doctor Waldo Waldo Ariel que raro que lo ha hecho una huelga muy amigo de Nayib de Marilena no lo juche no lo juche no lo juche y mío y mío tenemos demasiados problemas no huelgas médicas porfa gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5 RCC media la catedral de la opinión en la república dominicana al parecer al parecer y por este publicación que hace en New York Post ayer aparecer el candidato de los demócratas con la sustitución indudable del señor Joe Biden será Gavin Newsom le empezaron a tirar nadie le tira a la mata de Javilla ese es el gobernador de California y por qué la gente dice por qué Gavin Newsom el perfil de él él es cosa de vino tiene viñedos tiene viñedos es una persona de los medios de comunicación orientado a eso y el señor Newsom el comunicador también sí sí está orientado a los medios el señor Newsom porque él digo bueno pero es un tipo altamente popular en California y ahí hay 55 colegios electorales que son necesarios ganar ante la pérdida de un candidato el que gana el que gana y pica adelante en los Estados Unidos tú necesitas esos 55 colegios electorales asegurarlo y él es el estado posiblemente con la mayor cantidad de colegios electorales en los Estados Unidos es California el problema es que ya los delegados electorales tienen un compromiso con Biden son 3 mil y pico eso hay que deshacer ese compromiso son 3 mil y pico de delegados no importa porque tú estás tratando de rescatar algo que tú vas a perder lo todo no estoy diciendo no estoy diciendo que él va a ser victorioso no estoy diciendo que él va a ser victorioso estoy diciendo que él puede dar la pelea y aparte de todo es el que tiene mejor puntuación aunque está 11 puntos por debajo pero es el que tiene mejor puntuación frente a Donald Trump ya todos los medios republicanos lo han avistado a él como que él va a ser el candidato de la boleta y ya le empezaron a disparar directamente como también le han estado disparando a la señora vicepresidenta Kamala Harris pero es Trump que le está disparando pero si claro ese es la avanzada republicana que está trabajando con eso y posiblemente posiblemente la clave sea el señor Newsom y no sé qué van a hacer con la señora Harris pero si la ponen a ella como parte del legado de Biden creo que tampoco le va a ir muy bien así que yo apostaría a una fórmula totalmente nueva pero bien miren señores pero eso no es seguro todavía no no es seguro pero 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 la presión que tiene ya con los congresistas con los los donantes al partido con todo el sector de los medios de comunicación los medios orientados al partido demócrata New York Times directamente un ataque pidiendo la renuncia de Joe Biden miren ayer con esta rueda de prensa de los amigos disidentes yo dije lo siguiente el PLD oigan hoy el PLD se va a convertir en el próximo PRD el PLD ni siquiera reformista va a llegar el PLD se va a convertir en el próximo PRD se perdió la mística ahí se perdió todo empezando porque se perdió el respeto entre ellos y eso es muy importante y se perdió la admiración hacia el liderazgo superior lo que dijo el señor Amarante ayer en su comunicado él no porque supuestamente un grupo bueno era un grupo ahí estaba Domingo que es mío también Domingo es mío Domingo que tiene que tiene un pie aquí y el otro allá ¿se acuerdan de ese merengue? tengo un pie aquí y el otro allá pero él tiene el pie más allá que aquí y ellos también porque ellos están provocando para salir no sean no busquen estos argumentos tontos salganse ya de la vaina esa y denle la patada al partido que a ustedes pues los puso los puso chévere ya digan que ustedes renuncian a eso ya el mundo no acepta esa vaina de que da tres patadas tres pataletas tres lloriqueos no, no, no hagan hagan esa vaina a la franca y yo quiero ver que va a decir que va a decir mis compañeros de aquí cuando ellos se vayan para allá a ver si no van a decir tránsfuga yo espero que le digan tránsfuga porque le dijeron tránsfuga muchísimo y el que se va de un partido a otro es un tránsfuga punto la palabra tránsfuga si usted la pone no dice que se va al oficialismo eso no es verdad eso no es verdad pero tiene otra connotación no, no, no pero que no es verdad que se va al oficialismo porque tú tienes derecho a estar en una organización por la cual tú te sientas bien donde hay transfugismo si tú eres por ejemplo un legislador que ganaste con ese partido y te va con tu familia ese no es un tránsfuga es un bandido pero si yo soy miembro ahora del partido comunista dominicano y me quiero ir al partido comunista chino y la ley me lo permite yo me puedo es que no tú estás hablando de ideología entonces no sí, claro entonces tú te puedes ir donde tú quieras y no es tránsfuga pero no es tránsfuga si tú te vas verdad con una candidatura en medio de un proceso porque te va a beneficiar para tú mantener a Curul ahí hay transfugismo pero yo se lo advertí también a la alianza a la alianza chatarra esa yo le advertí que le iban a jalar los unos a los otros ahí le empezaron a jalar los miembros eso van para allá todos puede haber una esperanza en el pelea para la fuerza del pueblo ellos están allá todos ellos están allá todos todo eso es una mentira es una falacia todo eso es un fake news toda esa petición que está aquí que el congreso del partido debe evaluar el partido de la liberación dominicana tiene un compromiso ético con la sociedad dominicana por lo cual debe desligarse públicamente de quien haya violentado los principios éticos que el profesor Juan Bosch fundó eso es por los casos de corrupción eso es por los casos de corrupción ahora como le dije yo al buen amigo al profesor que tenga cuidado la fuerza de recoger esa porquería que tenga cuidado la fuerza de recoger esa porquería a cual la persona no la ataque mucho porque parece que le han metido algo en la cabeza no sé si no sé si él cosa pero le han metido algo en la cabeza ¿a quién? le han metido algo en la cabeza porque hubo una reunión con Paliza yo presencié una reunión con Valentín entonces tú sabes que en el PRM se supone que habrá una vacante en la capital porque ya esa vacante no va a estar comprometida no pero ese que es mío y es suyo el que es mío y es suyo el séptimo ay bueno el séptimo día de la semana lo que pasa es que no es posible fíjense lo que hicieron como la política no es posible el séptimo día de la semana tú concebir una candidatura en la fuerza del pueblo al margen del PLD el que por lo menos exitosa usted no la concibe puede ser un voto el PLD pero exitosa usted no concibe yo me voy para la fuerza del pueblo a yo ser asistoso para que me apoye una candidatura en la fuerza del pueblo yo me voy a la fuerza del pueblo rompiendo con el PLD lo mejor es que no sea candidato porque voy a necesitar unos votos voy a necesitar unos votos para ganar del PLD que después son muy difícil de alcanzar si queda PLD si queda PLD mire esto es una va en una desescalada la figura se construye el que rompe el que rompe con el PLD y lo hace de mala forma lo hace de mala forma el que rompe por ejemplo con Danilo de manera desconsiderada olvide olvide se puede ir a la fuerza del pueblo apoyar una candidatura pero no hacer candidato si usted se refiere al séptimo que usted no esté pensando yo creo que usted se refiere a menos que usted no le haya metido en la cabeza no le ha metido porque también lamentablemente hay gente del gobierno metido en eso maestro lo que pasa es que si usted se refiere al séptimo día de la semana ya él quemó su nave ahí donde usted dice y se ha ido mal él entiende que el señor Medina el expresidente Medina no lo apoyó y él se va para porque el expresidente Medina se lo lió le lió le leyó lo miau y sabe y sabe que él está del lado de los verdes lo que no me gusta es la hipocresía partidaria todos no el séptimo día el séptimo día de la semana séptimo día de la semana que tenga eso entonces toda esa toda esa mentira toda esa mentira toda esa rueda de prensa toda esa cosa a Danilo que renuncie que es responsable una desescalada porque el maestro dice bueno pero si hay PLD si hay porque en una desescalada demasiado rápida mira dos mil dieciséis sesenta y dos por ciento dos mil veinte treinta y tres por ciento dos mil veinticuatro diez por ciento ustedes están oyendo cómo ha ido bajando en ocho años que ustedes pretenden con este acabosi que hay ahí adentro que vaya a pasar en el dos mil veintiocho cuatro tres no sé pero si seguimos las estadísticas y la matemática se determina que eso no va a quedar que eso no va a quedar mucho precisamente la política no es matemática no es matemática tú tienes razón en la sociología es así pero hay algo yo le advertí hace tiempo que si ustedes aceptaban la vaina esa de juntarse con lo verde que son unos disidentes de ustedes ustedes le iba a pasar eso luego lo advirtió Danilo Medina y dijo que si quedaban en tercer lugar uno de los dos iba a desaparecer y él lo advirtió y ahí está el resultado y ustedes tienen la mitad de ese comité político y la mitad y más de la mitad de ese comité central que no cree en ese partido da pena es lamentable pero el PLD será el próximo PRD maestro cambio y fuera